16.34, ya estamos en comunicación con el jefe de gabinete de ministros, con Guillermo Franco. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Guillermo, por supuesto que lo primero tiene que ver con el tema del que está hablando todo el mundo. Quería, de tu parte, una reflexión desde la mirada del gobierno acerca de esta denuncia contra el expresidente de la nación por violencia de género. Bueno, es un hecho lamentable, uno no encuentra palabras para poder definir con exactitud. ¿Qué más se puede decir de todo lo que ya se ha dicho? Por supuesto que es un tema que tendrá que dilucidar finalmente la justicia, entonces uno podrá emitir juicios a lo mejor con mucho más elementos, pero de ser los hechos como se comentan en los medios, es inenarrable. No creo que haya calificación para pensar que va a haber sucedido un hecho de naturaleza proveniente de un presidente de la república, es increíble. Ahora, Guillermo, por supuesto que uno puede coincidir con estas palabras que vos acabás de sintetizar, pero la pregunta va apuntada también a si no pensás que desde el gobierno se utiliza este caso para atacar a un adversario para muchos integrantes de este gobierno que es el feminismo. No, yo creo que el gobierno no ataca de ninguna manera ni a la expresión del feminismo, y sí, por supuesto, a la condena sobre un hecho concreto y particular de violencia, por supuesto, todavía, como decía recién, con las particularidades de que es un hecho que está en análisis de la justicia, sobre que se han dicho muchas cosas, pero el gobierno no está utilizando de ninguna manera. En todo caso, el propio presidente ha hecho algún juicio de valor sobre el episodio, con toda razón, pero, bueno, sabiendo que el tema está siendo estudiado, analizado y en proceso en la justicia, pero no, el gobierno no está haciendo ningún comentario ni haciendo eje sobre una situación del feminismo. O sea, ya lo hemos dicho en distintas oportunidades antes de este episodio, que todas estas creaciones que se hicieron supuestamente en defensa de los derechos de la mujer, como la creación del Ministerio de la Mujer u otros, han sido lugares donde se ha generado militancia política, pero claramente no han servido de ninguna manera, y no es el objeto tampoco, para defender derechos que están establecidos en la Constitución Nacional y las leyes. Entonces, no puede tomarse esto como un sí a favor o un no en contra de tal o cual cosa. A mí me parece que las normas están para proteger a todos, acá se ha cometido un delito y punto. Y si se confirma que es un delito, bueno, la persona responsable tendrá que pagar las consecuencias. Ahora, Guillermo, en un posteo que hizo el Presidente de la Nación, que tituló la hipocresía del progresismo, el Presidente señala puntualmente a las políticas de género como una estafa. ¿No es importante que desde el Estado, independientemente del instrumento, uno puede discutir si el instrumento pertinente es un ministerio, o es una secretaría, o es dividido en varias áreas del gobierno, pero la difusión e implementación de políticas de género por parte del Estado, ¿no es una herramienta importante o fundamental para combatir la violencia de género? No sé, yo no creo que, me parece que el Presidente ha sido muy claro en cuanto a que este, en definitiva, llevar adelante este tipo de políticas no ha servido para modificar nada, ¿no? Calculemos que si esto ha pasado, como se relata, el propio expresidente ha tenido dos ministras de la mujer, que no sé si habrán estado noticiadas, algunos dicen que sí, y algunos dicen que no, aparentemente la propia persona, la ex mujer del Presidente que ha hecho algún comentario, entiendo yo, eh, pues no, la verdad es que no... Sí, le hizo un comentario, efectivamente le hizo un comentario a una periodista, que es Sandra Borghi, sobre a Yelen Mencina, que es la última ministra del Ministerio de la Mujer, y nosotros la entrevistamos, bueno, y la ex ministra negó la existencia de ese diálogo, pero bueno, es lo que dice Sandra Borghi, que supuestamente dijo Fabiola Yáñez. Claro, bueno, yo lo que digo es, ¿no? Yo no he seguido con profundidad el caso más allá de los temas generales que se han planteado, pero si eso pasó, o... Bueno, si ya estamos diciendo ahora que lo que dijo Yáñez no fue lo que la ex ministra de la Mujer dice que sucedió, bueno, entonces es como que no creemos en la palabra de Yáñez, entonces, no sé, yo a mí la verdad que me cuesta mucho adentrarme en un tema que tiene aristas tan complejas que ha dejado perpleja a toda la sociedad argentina y que vale la pena analizar cuando baje un poco la espuma de este escándalo y se pueda conocer una opinión o una sentencia judicial que nos clarifique lo que ha pasado. Así que me parece yo, en lo particular, más allá de lo que significa la posición que expresó el presidente como cuestionamiento a una política en la que coincide, yo creo que no hace falta toda esta creación burocrática para expresar la defensa de los derechos de la mujer más bien eso, como decíamos recién, ha servido para generar solamente posiciones políticas con un fin determinado que no era casualmente el de la defensa. Así que, yo, la verdad me parece que lo que expresó el presidente de la República es una posición política muy clara sobre que esos mecanismos que se han utilizado no han servido para el fin que se perseguía como quedó demostrado si es que esto se confirma, ¿no? Guillermo, es evidente cuando uno ve el relato del expresidente de Alberto Fernández que hasta incluso llegó a decir que le ponía muy feliz poner fin al patriarcado cuando fue la sanción de la despedalización y legalización del aborto y el contraste con la denuncia de Fabiola Yañez por supuesto que hace que uno no pueda no pensar en la cabal hipocresía de esta acción. Ahora, si me permitís una opinión antes de la pregunta también que te quiero hacer, yo observo también esa hipocresía en algunos integrantes del gobierno y quiero ser muy puntual con esto, Guillermo. Vi, por ejemplo, al portavoz presidencial, a Manuel Adorni, tuitear diciendo que estaba disponible en la línea 144 para la atención a víctimas de violencia de género cuando a la vez este gobierno tomó una decisión que es la reducción del 85% de su personal. Entonces, esa actitud, así como señalamos la de Alberto Fernández, también parece una actitud realmente muy hipócrita. ¿Vos cómo lo ves? No, a ver, yo creo que lo que ha señalado el vocero está referido a que existe un instrumento para hacer denuncias de violencia de género o de abuso de género también, ¿no? Yo no le doy más alcance que ese y no veo que haya segundas intenciones sobre esto. No, claro, lo que pasa es que uno piensa y ya cierro este tema porque quiero pasar a otro uno piensa que desarticulando con tanta firmeza un área tan sensible pareciera que no se le da relevancia al tema. ¿Me explico? Pero tiene que ver un poco con lo que te señalaba antes, ¿no? Que el gobierno piensa con absoluta convicción que el incremento de la burocracia pública sustentada en un hecho para el cual fue absolutamente ineficiente después demuestra que fue utilizado exclusivamente en términos políticos, ¿no? Y eso me parece que es lo que el presidente llama como una hipocresía, ¿no? Como decir, bueno, armo esto para defender este derecho pero en definitiva no estoy defendiendo ese derecho sino que lo que estoy haciendo es utilizarlo en términos políticos con otro objeto, ¿no? Con otro objetivo. Estamos hablando con el jefe de Gabinete de la Nación con Guillermo Franco. Guillermo, te cambio de tema. Te quería preguntar por cuál es la mirada del gobierno sobre la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad entre los que se contra, por ejemplo, Astiz y otros represores por parte de seis diputados del espacio del gobierno de la Libertad Avanza. Me parece que desde el punto de vista de la posición que tomaron algunos legisladores es una decisión personal de esos legisladores pero no es una decisión política del espacio La Libertad Avanza, ¿no? Entonces, hay que juzgarlo como esa decisión personal si me preguntabas a mí si yo lo hubiera hecho yo no lo hubiera hecho porque hay condenados que están pagando una condena por haber ejercido hechos contrarios a los derechos graves contrarios a los derechos humanos así como te digo eso también te digo que lo que sí ha expresado en su momento la Libertad Avanza como la vicepresidenta particularmente de la Nación ha sido expresar que hay muchos detenidos por causas que no se han concretado por procesos que no se han terminado sin sentencia que se han pasado ya décadas presos sin tener una causa que lo justifique y eso también es la violación de un derecho humano porque vos no podés tener una persona por el hecho de ser militar que se encuentre detenida durante tantos tantos años sin tener una condena porque eso también viola derechos y garantías constitucionales y de pactos internacionales pero va a decir que acá la justicia no termina de resolver porque se ha sembrado esta especie de de pánico de temor colectivo de que si lo hacen les cae el peso de la supuestamente de la opinión pública por liberar gente que está presa con estas causas aunque no las tengan las causas son dos cosas distintas yo diría la posición que ha asignado varias veces el gobierno o integrante del gobierno ha sido la injusticia de que haya gente detenida sin proceso y sin sentencia por el otro lado la actitud de algunos diputados de ir a visitar yo entiendo que ha sido más con el sentido de visitar a estos detenidos ahora se lo ha puesto como que lo que se lo ha ido a visitar a ti yo no no la verdad es que no no he estado con estos diputados conversando sobre el tema pero si ese fuera el caso estoy absolutamente en desacuerdo ahora Guillermo esto que vos estás argumentando lo he escuchado también en otros funcionarios destacados del gobierno y la verdad es que no sé bien en qué se funda esta afirmación que están haciendo porque quiero ir a los datos según la procuraduría de crímenes contra la humanidad el 18% de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad están detenidas es decir del total de personas que están siendo investigadas por delitos de lesa humanidad solo el 18% está detenida y dentro de ese universo el 18% siempre según los datos oficiales el 77% goza del beneficio de la prisión domiciliaria es decir que contraria a la imagen no digo que sea tu intención para nada digo pero contraria a la imagen que a veces se brinda desde el gobierno desde que hay muchas personas que están siendo investigadas por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar están en cárcel común los datos indican lo contrario digo te señalo esto porque es ahí donde yo me pierdo y no entiendo en qué se basan para hacer esta afirmación tan extendida de que hay muchas personas que están en condiciones que no corresponden no tengo el dato con la precisión que lo está señalando pero con que haya una persona que esté presa y detenida sin proceso y sin sentencia ya es una violación de un derecho humano básico y una violación de una norma constitucional y que eso existe existe no sin condena sí porque si bien es una parte ínfima y ahí yo coincido con vos no importa pero coincido con vos en que los tiempos de la justicia para esto y para cualquier caso deberían ser muchos más acelerados ahí coincido plenamente con vos estamos hablando de casi 50 años pero pero no pero hay un tema ahí Guillermo no olvides eso vos lo conocés muy bien digamos tu expertis política seguro lo tiene en cuenta y es que hubo normas hubo leyes hubo presión hubo presión en un gobierno democrático que sanciona leyes de 20 y 20 punto final después cuando ellas fueron cuando estas leyes fueron derogadas lo que hubo es que muchas de estas personas se profugaron estuvieron prófugas de la justicia y entonces bueno las detenciones las imputaciones y los procesamientos porque si están procesados llegaron mucho más tarde pero por el accionar de estas mismas personas más allá de que además hay algún letargo en la justicia por supuesto bueno está bien es una discusión que a lo mejor tendríamos que tener un poco más de elementos objetivos para su análisis no digo que vos no tengas lo que me dijiste si 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 pero no pero me parece interesante entiendo perfectamente lo que señalás puede ser que haya habido un periodo de tiempo en el que no se haya podido avanzar en los procesos puede ser que los procesos estén algunos todavía en curso lo que si me parece es que vos no tenés porque vos pensás que estas personas que se han pasado no sé de los 50 años que pasaron se habrán pasado por ahí 30 años presos en algunos con procesos en los que no se los imputa concretamente de te digo comentarios por gente que me ha comentado a mí durante toda mi trayectoria pública he hecho particulares de gente que está detenida en estas condiciones y que sigue detenida en estas condiciones sin una causa concreta bueno la verdad que esos son los temas que a uno le preocupan sin perjuicio de lo otro que vos señalás que yo creo yo por eso divido las cosas en dos un tema es lo que hicieron algunos diputados de nuestro espacio político que desde mi punto de vista es equivocado yo creo que está mal ahora ellos lo han hecho dentro de su voluntad y de su autonomía política y tendrán que ser jugados por la gente que lo votó si el electorado considera que fue un error se los hará saber en las próximas elecciones te hago una una pregunta más y le paso a mi compañero a Nicolás Fiorentino que si me parece importante entiendo que desde la jefatura de gabinete muchas veces los temas son tan amplios y tan múltiples que es difícil tener la la información precisa de todos los temas a la vez pero si digamos desde tu lugar me parece importante que vos se le informes al resto de los integrantes del gobierno que esta narrativa de que hay muchos muchos represores o personas condenadas o personas que potencialmente pueden haber cometido delitos de lesa humanidad presos sin juicios cerrados la verdad que no se sostiene con los datos porque son 347 juicios con sentencia y tan solo 12 juicios abiertos es decir según los datos oficiales solamente hay 12 personas que están en un proceso judicial y que aún no tienen condena entonces entiendo que se pueda señalar eso como una falta de la justicia y acelerar y ahí yo voy a estar con vos exigiendo lo mismo porque creo que la justicia tiene que ser también para las víctimas ¿no? obviamente las víctimas de estos represores tiene que ser más rápida pero bueno me parece que también es importante tener en cuenta que es una ínfima cantidad ¿no? son yo dije 12 personas perdón son 12 juicios 12 juicios frente a 347 que ya tienen sentencias digo ¿se entiende? para poner en dimensión las cosas a eso me refiero Guillermo sí entiendo entiendo tu posición entiendo que no me parece mucho más importante el tema de que exista una sola persona que está detenida décadas sin tener una una condena así que la verdad que no no me preocupa tanto la cantidad o el número ¿no? pero con los datos concretos te podía contestar que hoy no los tengo no te sé decir con la exactitud me lo está diciendo cómo es o qué representa cada proceso o cada uno de los juicios a cuánta gente tiene detenida etcétera ¿no? pero ya lo voy a averiguar Guillermo ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda sin salir de este tema a mí me llama la atención que por ejemplo en el caso de Alberto Fernández hubo un pronunciamiento o al menos yo lo considero un pronunciamiento de carácter institucional por parte del Ejecutivo que fue lo que escribió en su cuenta por la gente de Twitter el presidente y con este caso me llama la atención tratándose que son representantes del mismo color político del mismo espacio político del gobierno y que te he escuchado recién atentamente a vos y a otros funcionarios del gobierno bueno es un error yo no lo hubiese hecho pero dos cosas no hay un pronunciamiento de carácter institucional es decir no hay una manifestación de responsabilidad por lo que hicieron esos diputados que subrayo no fueron a visitar a personas que tienen su juicio en trámite fueron a visitar a personas múltiples veces condenadas por delitos de lesa humanidad estaba Adolfo Donda que estaba presente en el momento en el parto en el que Victoria Donda fue secuestrada como bebé Alfredo Astiz digo no merecería un pronunciamiento del poder ejecutivo sobre sus propios diputados no creo que se ha expresado en distintos por distintos representantes del del gobierno que no coincidían con esta posición pero por supuesto está dentro de las debuciones que tiene un diputado como te dije recién yo hablo como jefe de gabinete como funcionario de este gobierno no lo hubiera hecho no hubiera hecho ahora yo no puedo si bien lo cuestiono no puedo impedir que un diputado a nuestro espacio vaya a visitar a personas que están detenidas me parece mal no estoy de acuerdo pero no lo no lo deba ser son son diputados que han sido electos por el pueblo y que están ejerciendo una una representación democrática ¿no? por lo cual yo puedo no estar de acuerdo yo puedo no estar de acuerdo te entiendo eso no eso no implica que nosotros que el espacio político tenga que tomar una decisión sobre eso expresar este su rechazo a la actitud es una cosa tomar alguna otra posición no me parece que no corresponde pasa que que mencionarlo como visitas a personas que están detenidas parecería que lo mismo alguien que está detenido por un hurto a alguien que está detenido por delitos imprescriptibles para el código penal argentina y sancionados a nivel internacional bueno pero ahí tendríamos que empezar a analizar un montón de circunstancias jurídicas que la verdad me parece que sería tener una discusión muy este compleja ¿no? pero la verdad yo expreso mi posición personal como integrante de un gobierno como lo creo digo que no me parece bien como no me parece bien lo otro que señalamos más allá de las cantidades y los números pero no es que tengamos que tomar una actitud con respecto a es un tema para debatirlo políticamente bueno se debatirá lo van a debatir seguramente en el congreso en la próxima sesión seguramente habrá legisladores que se opongan que harán alguna manifestación por ahí hay otros legisladores que hacen manifestación sobre otros hechos que son de dominio público en fin son posiciones políticas ¿no? yo expreso cuál es mi posición personal Guillermo quiero llevarte a otro tema está esta semana fue dictaminado en el Senado el proyecto para fijar por ley una fórmula jubilatoria que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados esa fórmula o esa ley implicaría un gasto más importante del Estado en términos previsionales y el presidente Alberto Fernández ya ha dicho perdón el presidente Javier Meleí ya ha dicho que en caso de que se sancionen leyes que impliquen más gasto para el Estado las va a vetar si ese proyecto se convierte en ley el Poder Ejecutivo lo va a vetar bueno el ahí hay un una dictamen de comisión que le ha hecho algunas reformas creo al despacho de diputados algunos el dictamen de mayoría es tal cual el que salió de diputados bueno entonces cuando venga a la cuando se sancione si se sanciona en ese mismo sentido seguramente el llegue al Ejecutivo el presidente el presidente va a vetar todo aquello que implica un gasto que no asegure los recursos Guillermo una de las decisiones recientes del gobierno fue a través de un decreto la asignación de 100 millones Nicolás ¿cifra cuánto era? 100 mil millones perdón 100 mil millones perdón la imprecisión ahora sí 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la flamante SIDE esa plata el gobierno en fondos reservados ¿para qué la quiere destinar precisamente? para todo el nuevo sistema de inteligencia que se aprobó también a través de un decreto de necesidad de urgencia porque lo que está claro es que todo lo que se llamaba la AFI fue una creación de gobiernos anteriores no sirvió para cumplir los objetivos el gobierno del presidente Milley estableció una intervención de ese organismo y de esa intervención surgieron un informe que con toda claridad expresaba que no había no se estaban ejerciendo las funciones de inteligencia del Estado de una manera razonable con lo cual se recreó todo un sistema a través de un DNU que también está en consideración del Congreso y para crear ese sistema se necesitan recursos nada más para que tengan una idea solamente se crea una agencia federal de ciberseguridad en este en esta nueva en este nuevo sistema de inteligencia nacional la CIDE nueva y esa agencia de ciberseguridad necesita recursos hoy la Argentina está bastante inerme en cuanto a este tema tengan en cuenta por ejemplo un banco de primera línea un banco comercial de primera línea dentro del país invierte 50 millones de dólares anuales un banco un banco en ciberseguridad un banco internacional importante invierte mil millones mil millones de dólares anuales en ciberseguridad nosotros estamos hablando de 100 millones de dólares para todo el sistema de inteligencia de la Argentina que incluye no solamente ciberseguridad sino los temas que tienen que ver con inteligencia exterior y con el servicio de inteligencia argentino para conocer también los temas de seguridad interna ahora Guillermo a mí me parece que la crítica está puesta en otro lugar que quiero decir con esto me parece sumamente relevante que un estado tenga unos servicios de inteligencia activos para la función para la que fueron creados y no para otra y que además también tengan un presupuesto acorde para poder desarrollar esas funciones pero creo que el foco del cuestionamiento está puesto en otro lugar y es en el secretismo ¿por qué tanta cantidad de plata tiene que estar destinada a no poder ser auditada por la sociedad? te voy a dar una te voy a comentar con ejemplo una de las operaciones más famosas que existen de inteligencia en el mundo es una que tiene que ver que llevó adelante el estado de Israel para con relación a los sistemas de energía nuclear de Irán ¿qué fue lo que hizo? se dedicó a investigar durante muchos años quienes eran los que les proveían computadoras a los servicios de Irán con respecto a este tema y detectó en el mundo quienes eran todos los que les proveían estos sistemas y consiguió infiltrarlos y meterle dentro de esa parte de las computadoras diversos gusanos esta es una operación muy famosa en el mundo ¿qué hicieron esos gusanos? bueno cuando las computadoras llegan al sistema nuclear de Irán y se ponen en funcionamiento les destruyeron totalmente el sistema y les arruinaron el sistema nuclear de los iraníes con lo cual me parece que no es un tema menor conocer porque la pregunta es si yo si yo digo ¿a qué dedico los fondos destinados a la inteligencia? ¿permito que los actores que quieren interferir con el Estado con el aparato público puedan actuar sobre eso? entonces la realidad es que los temas que tienen que ver con la inteligencia y los gastos que irroga la inteligencia en todo el mundo son secretos lo cual lo que dice es que no se rindan cuentas sobre eso porque hay una comisión bicameral en el Congreso de la Nación a la que los servicios de inteligencia tienen que darle informe absolutamente detallado de todo siempre con el mismo carácter de secreto y reservado lo que pasa es que el ejemplo que vos me das está bien es un ejemplo podríamos decir exitoso de una función que tienen que llevar adelante los servicios secretos en este caso para defender la integridad del Estado israelí frente a una amenaza externa pero tampoco podemos obviar que en la Argentina al menos los fondos reservados de la SIDE tienen un pasado muy cuestionable porque por ejemplo esto vos lo conoces perfectamente porque están causas judiciales han sido utilizados para pagar sobornos para desviar la investigación del atentado a la AMIA y también para coimas para la aprobación de la ley Banelco por ejemplo entonces los antecedentes del secretismo en los fondos de la SIDE no son muy auspiciosos en la Argentina bueno a ver que se utilicen mal los fondos que son reservados es la responsabilidad política de quien lo ejerce ¿no? pero eso uno porque si no llegamos a la a la locura de que todo tiene que ser público fíjate vos lo que pasaba por ejemplo la un hecho bastante sencillo ¿no? toda la gente que estaba en la en la AFI que son supuestamente sus identidades deberían ser protegidas cobraban su salario en el Banco Nación domicilio decía avenida de mayo 25 de mayo 50 no quiere identificar quiénes son los agentes secretos de la SIDE cuyos datos no deberían conocer tienen que conseguir nada más que las cuentas del Banco Nación con ese domicilio y sabe quiénes son con lo cual digo hay temas que son importantes para la seguridad del Estado que deben mantenerse en reserva y ser secretos y ese es el sentido que hay que darle a los fondos reservados lo que no quiere decir insisto es que no se tengan que rendir cuentas y la responsabilidad por los actos que se generen a partir de esos fondos obviamente es del gobierno entonces el gobierno que cometió los hechos a los que vos hacía referencia tenía que hacerse tuvo que hacerse responsable y la justicia en todo caso debió haberlos responsabilizados y se cometió un ilícito lo que pasa es que bueno todos tenemos más o menos claro cómo funciona la justicia en la Argentina que no es lo que nosotros pretendemos por supuesto nosotros quisiéramos que la justicia actúe de una manera diferente ¿qué hacemos la última Guillermo? Guillermo la última es vinculado a Santiago Caputo sabemos no es información privada es información pública que por el rol en el que fue designado cumple tareas determinantes en la estructura del gobierno participa de las reuniones más importantes hay gobernadores que se reúnen dirigentes que se reúnen jefes de bloca que se reúnen expresidentes que se reúnen y participa de todas las reuniones de gabinete por lo cual tiene acceso a información e influencia directa en las decisiones más importantes del poder ejecutivo dicho todo esto ¿no debería ser designado en un cargo que como te pasa a vos o al resto de los funcionarios del ejecutivo lo obliga a presentar declaraciones juradas de sus bienes? él es un asesor designado mediante un contrato como asesor de presidente de la república y trabaja en esa función en las tareas que el presidente le encomienda y está sujeto a todas las obligaciones que tiene un funcionario en esas condiciones ¿no? de modo que no y la cumple en función de los requerimientos y las demandas que le hace el presidente de la república es Guillermo Franco el jefe de gabinete de la nación Guillermo gracias por esta entrevista no al contrario gracias a ustedes un abrazo hasta luego